A Lima, mañana ya entrenan en la capital y se preparan para jugar dos amistosos. Sí, ha sido unos entrenamientos duros, una mini pretemporada, ya saliendo soltando, dio un poco de fútbol y nada, pues ahora tranquilos ir a Lima a afrontar los dos compromisos que tenemos con la mejor predisposición. Ahora, ¿y esto le va a servir para soltar las piernas, para que se vayan comprando y nuevamente también se aplica algunas nuevas estrategias que el comando técnico quiere plasmar en el equipo? Sí, de hecho, al margen que va a ser con la reserva de la U y la reserva de Cristal, nosotros vamos a ir a hacer nuestro trabajo pensando en el partido que tenemos allá en Cuterbo, que va a ser complicado. Hablando de la selección, Jesu, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué impresión te ha dejado el equipo de Gareca? Una buena impresión, yo creo que a todos los peruanos nos ha dejado una buena impresión, estamos contentos. Nosotros creemos en ellos, en lo que puedan hacer con Colombia y al margen de que va a ser un partido complicado, yo sé que ellos pueden sacar ese partido adelante. Hay muchos chicos, jóvenes, que han destacado, pero si tú tuvieses que elegir a uno de ellos, ¿con cuál te quedarías? No, definitivamente que una selección es muy complicado elegir a uno, es un grupo más colectivo, así que yo rescato los colectivos. Los colectivos están haciendo un buen trabajo defensivo, un buen trabajo ofensivo, yo creo que cuando lo ponen al piso es otra cosa, así que esperando que le vaya bien el viernes. ¿Cuántas posibilidades tenemos de ganarle a Colombia? Definitivamente que tenemos que jugar el partido, va a ser un partido complicado, las posibilidades están, siempre están, siempre todos entramos con cero goles, así que vamos a esperar y esperando que hagan un buen partido y nosotros nos sentimos orgullosos de ellos. Ahora, teniendo dos agueros tan experimentados los colombianos como Murillo y Zapata, ¿por dónde crees tú que podemos hacerle daño a los colombianos? Definitivamente que va a ser cuando se le ponen la pelota al piso, ¿no? Se le ponen la pelota al piso, yo creo que ya no se nos dan cuenta que a cualquier equipo se le hace daño, así que yo creo que ya saben lo que tienen que hacer, están metidos en lo que tienen que hacer y yo creo que van a ser un resultado positivo para el bien del Perú. Al parecer que a la selección le viene siempre jugar bien, jugar la Copa América, ¿no? Siempre hacen buenas presentaciones, algo distinto a las eliminatorias. Sí, definitivamente que es muy diferente la Copa América, algunos equipos no dan todo lo que tienen que dar como una eliminatoria, ¿no? Pero esperando pues que los chicos, los nuevos, los que están en la selección, logren un buen objetivo, bien, lo más alto que puedan y sean tomados en cuenta también para lo que es la eliminatoria. Por último, ¿tu opinión sobre Trauco, este jugador que actúa en tu posición de lateral izquierda? Bien, bien, yo lo veo muy bien, es un chico que ha venido actuando bien en el campeonato local, en comercio, en la U, esperando pues que le vaya bien a él y a todo el grupo, ¿no? Somos colegas, acá no hay envidia y si hay una envidia sana, ¿no? Así que a cualquiera le gustaría estar ahí, pero ahora le toca a él y yo creo que está demostrando que puede hacer las cosas bien.